Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de las redes sociales? Aquí ya acabando la junta editorial del noticiero Cierre Edición, en el cual los espero todos los días, por supuesto en las noches. 10.30, 9.30, centro en los Estados Unidos, y a todos los que viven en México ya nos pueden ver a través de Roku, también es una excelente noticia. Pero bueno, quiero platicar contigo, con ustedes, contigo que me estás viendo, este tema de Javier Duarte y el hecho de los baños de pureza que se está dando el gobierno federal. Miren, Enrique Peña Nieto ayer decía que estaba a favor de la aprehensión y que todos aquellos que cometieran delitos deberían de pagar. Y agarran a Javier Duarte como chivo expiatorio, no me digan que no, por supuesto que nos da coraje lo que hizo Javier Duarte, qué bueno que lo agarraron, más merece. Pero de ahí a que se den baños de pureza, eso es lo que yo no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué. Miren, Javier Duarte es parte del círculo exterior de Enrique Peña Nieto, sin embargo que tenía su veña. Y por parte de él se permitió hacer muchas cosas y mucho lavado de dinero. ¿A poco se van a olvidar que Miguel Ángel Osorio Chong lo tuvo sentado en frente de él un día antes de que se fugara? ¿A poco nos vamos a olvidar que días antes de su fuga se quiso reunir con el presidente Enrique Peña Nieto y Eduardo Sánchez no lo permitió, le dijo que no lo iba a recibir y de ahí lo recibió Miguel Ángel Osorio Chong, con el cual ayudó a pactar esta fuga que después se da en su posterior aprehensión en Guatemala. Pero quiero ver, Enrique, quiero ver cuándo vas a agarrar a Arturo Montiel Rojas, quiero ver cuándo vas a atacar a Humberto Moreira, quiero ver cuándo vas a meter a la cárcel a Carlos Romero de Champs, quiero ver cuándo le vas a pegar un arañón a Fidel Herrera, quiero ver cuándo vas a hacer algo con Alejandro Murat, quiero ver cuándo, a ver, cuándo vas a atacar a Emilio Lozoya Austin, ¿será que nos vamos a congratular todos cuando empiecen a procesar a Luis Videgaray Caso y por su compra irregular en Malinalco, o sus obras de arte con las cuales pagó más de 7 millones de pesos a una constructora a la cual tú beneficiaste como gobernador, que posteriormente, por cierto, el candidato al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, le autorizó y le reactivó los préstamos a este grupo de Amado Yañez? Digo, francamente, tanto Oceanografía como, bueno, ¿cuántas empresas vienen a la mente? La Casa Blanca, o sea, algún día alguien va a juzgar a la Primera Dama de México por haber comprado la Casa Blanca, algún día alguien le va a preguntar, oye, Primera Dama, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿A poco te lo dio la liquidación de Televisa? ¿Será? ¿Será cierto? ¿Será cierto que tantos actos de corrupción puedan pasar impunes? Miren, ahorita ya le están echando ojo a algunos otros políticos priistas, ¿pero qué está pasando? Están agarrándose estos priistas de segunda, tercera línea para agarrarlos y masacrarlos y tratar de, con esto, darse baños de pureza. Yo les voy a dar baños de pureza a usted, señor presidente Enrique Peña Nieto, el día que juzga a su esposa por haber comprado la Casa Blanca, que después, ¡ay, es que la devolvimos! Y luego, entonces, como te lo robaste y lo regresaste, ya no es delito. ¿Cuándo vamos a juzgar a Luis Videgaray? ¡Ah, no! Es que le dieron ese préstamo porque no tenía chamba. No, pero ya lo pagó con obras de arte. ¿Cuáles obras de arte? ¿Cómo se llamaban? ¿De quién eran? Para mí una obra de arte puede ser el dibujo de mi hijo. A ver, ¿cuándo vamos a juzgar a Carlos Salinas de Gortari? ¿A Raúl Salinas no les hasta le regresaron su dinero? Pero, entonces, este grupo cercano del presidente, ¿cuándo vamos a juzgar a Emilio Lozoya Austin? ¿Cuándo vamos a juzgar a Carlos Romero de Champs y todo lo que le ha robado a Petróleos Mexicanos? ¡No, no lo toques porque es el senador priista! ¿No? Entonces, estos baños de pureza, de todos que se congratulan y aplauden a la Procuraduría General de la República, ni siquiera se pueden poner de acuerdo de cuánto dinero se fregó Duarte. Fíjense, la Auditoría Superior de la Federación dice que Javier Duarte se robó 60 mil millones de pesos. La Procuraduría dice que 228. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la Procuraduría o a la Auditoría Superior de la Federación? Son chivos expiatorios. Están queriendo darse baños de pureza, de gente que tiene todo menos el hecho de ser impía. Son unos rateros. Lo que tienen que hacer es procesar a su propia gente. Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces sí, a ver si así les empezamos a creer. ¿Sabes qué es lo que pasa, señor presidente Enrique Peña Nieto? Que ya nadie te cree. Porque tú solito has perdido tu popularidad, tu veracidad y tu credibilidad. Somos el gobierno que más empleos ha generado y sin embargo tu pueblo se está muriendo de hambre. ¿Cómo me explicas eso, señor presidente? ¿Cómo me explicas tantas y tantas cosas que se dicen y se hacen totalmente distintas? Entonces, si tú crees, Enrique, si tú crees, Miguel Ángel Osorio Chong, si tú crees, Luis Miguel de la Casa, que el pueblo ya no está informado, estás muy equivocado. Porque ya sabemos quiénes son, cómo son y, ¿sabes qué? Sobre todo, cómo se llaman. Yo soy Pedro Ferriz. Y aquí vamos a seguir haciendo historia con la ayuda de todos ustedes. Si comparten este mensaje, les pido, compártanlo en sus redes sociales porque ya no nos vamos a dejar. El momento del cambio ha llegado y yo estoy aquí para que sigamos haciendo historia. Cuídense. Saludos a Monterrey y a todos los que se sintonizaron con nosotros. ¿Qué pasó con Yarrington? A Yarrington ni siquiera lo agarraron los mexicanos. ¿Cuánto le meten que Yarrington va a acabar en Estados Unidos? Yarrington fue un pedimento de Estados Unidos al Interpol, no del gobierno mexicano. Otro baño de pureza más. Saludos, mi atleta.